Cuando te casaste mujer, te olvidaste de nuestra promesa Aquel juramento que hemos hicimos, se quedó en nada Solo por tu culpa, ingrata, mentirosa Y ahora si Cuando te casaste en el mes de mayo, te olvidaste de nuestra promesa Aquel juramento que ambos hicimos, se quedó en nada Solo por tu culpa Y yo pues pensaba pasarme contigo, pero no pensaba que me traicionara En una cantina, he llorado por ti, porque yo te amaba de todo corazón Adiós palmitas, adiós para siempre Amor que estuvimos, ya todo ha terminado Solo a ti te quedas, olvidaste de mi Pero a mi me quedas, la lucha te esperas Apurada, tú te casaste por no casarte conmigo Ahora me dicen que pasas, rogando tu mala suerte Apurada, tú te casaste por no casarte conmigo Ahora me dicen que pasas, rogando tu mala suerte Siempre para la panza luna Siempre para la panza luna Mucha monta Mucha monta Mucha monta Mucha monta Mucha monta Vamos a obra Mucha monta Mucha monta мира